Te deseamos felicidades, en la cruz de las primeras y flores, este día volviendo al mar, o con ser, con ser, te venimos a cantar. ¡A la 10, a la 2, a las 5, a la, el villano, el villano, la, la, la! ¡A la 10, a 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 la ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Así importa! ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡La, la, la!